El 26 de mayo, todos los miembros de Super Junior, tanto actuales como pasados, se reunieron para celebrar el Día Especial de Ryuk. Este reencuentro memorable incluyó a miembros que los fans no habían visto en mucho tiempo, como Hangun, Kibom y Kanin. La presencia de todos los integrantes dejó a los internautas en shock, risas y asombro. Muchos expresaron sorpresa por lo unidos que siguen estando. Para añadir más encanto al evento, Bada de S.E.S., la K-pop bias de Ryuk desde hace mucho tiempo, cantó la canción nupcial de felicitación. Algunas de las reacciones de los netizens fueron los siguientes. Wow, ni siquiera sabía que Hangun seguía vivo. Los demás miembros eran esperados. Pero Hangun, qué sorpresa, jaja. Este OT-15 es sorprendente, pero tener a su bias Bada cantando la canción nupcial es increíble. Hangun, jaja, no digo nada malo. Solo estoy sorprendido. Felicidades a ellos. Esto muestra que Ryuk es una buena persona, con todos sus amigos demostrando su lealtad. Soy demasiado joven para haber sido parte de esta generación, pero esto es realmente sorprendente. Wow, estoy realmente feliz de verlos a todos juntos. No puedo creer que Hangun volara para su boda. Esto me está volando la mente. No importa qué controversias hubo, es agradable verlos a todos juntos de nuevo y uniéndose como verdaderos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.